Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Camacho cree que su propuesta de federalismo comienza a escribir su capítulo en la historia. No impondremos un proyecto porque no venimos a la política de la imposición, se justificó el gobernador Luis Fernando Camacho. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Dos días después de haber sufrido el repudio de manifestantes que incluso le arrojaron huevos en Tarija, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, cree que su propuesta de federalismo comienza su capítulo en el país. Hemos empezado a construir un nuevo capítulo en la historia de Bolivia, escribió en Twitter. Su criterio fue expresado a colación de su agradecimiento a las muestras de apoyo que dice haber recibido luego de los incidentes del lunes y del martes en la ciudad sureña del país. Agradezco a los tarijeños por su enorme cariño. Un reducido grupo de funcionarios públicos no opaca el espíritu hospitalario de la chura tarija. A los federalistas que formaron parte del encuentro, gracias, completó. El 22 de noviembre, una semana después de terminado el paro contra la ahora abrogada Ley 1386 de Estrategia de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, secundadas por el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, Camacho sorprendió con su propuesta. El masismo se ha hegemonizado en el gobierno y juega con toda esa realidad. Nos miente, divide y confronta solo para mantener ese poder el centralismo, justificó entonces el gobernador. La iniciativa fue recibida con cierto recelo de parte de algunos políticos, entre ellos el expresidente Carlos Mesa, líder de Comunidad Ciudadana, aunque dijo que tiene la mente abierta para el debate. En tanto, Arce, que dijo al inicio que con federalismo o no su partido va a ganar elecciones. Denunció esta semana en el Grupo de Pueblo, bloque de gobiernos de izquierda, que la propuesta de Camacho es separatista. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá. Noticias al día. Muchas gracias por el espacio y por la entrevista en tu programa. Doctor, queremos saber cuál es la situación actual que está viviendo el presidente cívico con este pequeño resumen que hacíamos ingresando ya a esta entrevista. Bueno, en realidad lo que tenemos es una franca y abierta persecución política producto del exitoso paro multisectorial de nueve días que acompañó el Comité Pro Santa Cruz a los gremiales y a los transportistas, que concluyeron o que culminaron justamente con la abrogación de la ley trece ochenta y seis. Esto es una represalia política y todos los procesos responden justamente a afanes del movimiento al socialismo de desestabilizar a la ciudad de Santa Cruz y al gobierno cívico de los cruceños. Hemos entendido, doctor, que se lo habría citado también a declarar en la Fiscalía de la Paz. Si podemos conocer cuáles son los argumentos, de qué se lo acusa y, bueno, si es que se va a presentar, qué es lo que está sucediendo con el presidente cívico. Sí, se lo sintió el día de ayer para que preste su declaración ante la fiscal Leticia Muñoz por los delitos de mitigación a delinquir, sedición y otros que en este momento no lo tengo muy presente. Sin embargo, existen varios óbices para su presentación. El primero de ellos es que Rómulo, ya con anterioridad, hace más de una semana, fue citado o tiene una notificación para una audiencia, no es una declaración, una audiencia ante un juez en la ciudad de Santa Cruz. Además de que no se hubiese respetado dos plazos, en este caso, en la notificación que se nos hizo desde la ciudad de La Paz. El plazo de veinticuatro horas, la notificación ha sido presentada en menos de veinticuatro horas o ha sido entregada en menos de veinticuatro horas y que además no se estuviese respetando el plazo de tiempo que debe añadirse por la distancia, entendiendo que Rómulo tendría que trasladarse hasta la ciudad de La Paz. En tal motivo, se está pidiendo la suspensión de la audiencia de declaración informativa en la ciudad de La Paz, presentando los justificativos necesarios y el mayor de los justificativos justamente es que un juez lo ha citado desde hace una semana atrás y debe responder a este llamado, quedando impedido, por tanto, de estar en dos lugares al mismo tiempo. Y en relación justamente a eso, doctor, ¿qué ha sucedido? ¿Cuál es la figura actual con este despido o la suspensión, no es cierto, de su labor dentro de la caja petrolera? La resolución administrativa que tiene como consecuencia la desvinculación de Rómulo Calvo y de Fernando Catedo, de su trabajo como médico en la caja petrolera, ha sido impugnada, por lo tanto, no se encuentra ejecutoriada, y en ese entendido, no solamente el doctor Rómulo Calvo, sino también el doctor Fernando Catedo, siguen cumpliendo sus funciones en la caja petrolera. Todavía tenemos el recurso de impugnación que está pendiente de resolverse, que ha sido presentado dentro del plazo, y además otros recursos que nos franquea la ley. Entre tanto, esta resolución administrativa no tiene carácter vinculatorio, no tiene carácter obligatorio todavía, y no puede darse cumplimiento. Doctor, hemos visto en otros directorios como el Colegio de Abogados ha apoyado los diferentes procesos que han seguido sus autoridades, las cabezas de esta institución. ¿Qué sucede ahora? No vemos, ¿no es cierto?, que se hayan manifestado en relación a los procesos que va siguiendo el doctor Rómulo Calvo. Bueno, hay un total abandono, hay un total, una pérdida de liderazgo en el Colegio de Abogados. No olvidemos que el mandato del presidente, el doctor Ewe, feneció ya hace bastante tiempo, se llamó a una elección, la misma que fue anulada a través de una sentencia constitucional, un recurso de amparo constitucional, porque no se había procedido a sanear el padrón, y no se había permitido, además, la participación de todos los colegiados. En ese entendido, en este momento no estaría todavía válida la elección y, por lo tanto, estaría sin una autoridad, o en todo caso, sin un presidente del Colegio de Abogados. Doctor, y ahora se han anunciado procesos en contra de aquellos que están apoyando al doctor Rómulo Calvo, como es el caso del Colegio Médico, que justamente ha anunciado este paro, brindando su apoyo al galeno, brindando su apoyo al presidente cívico, pero hace un momento conversábamos con la viceministra de Salud, que decían que es necesario investigar y seguir un proceso para aquellos que estén apoyados de esto de manera injustificada. Es normal la reacción en los afines al movimiento socialismo, en este caso en sus partidarios y sus autoridades, ¿no? Todo el tiempo amenazan con procesos, se olvidan que el derecho a la protesta está previsto en la constitución política del Estado, se olvidan que el paro multisectorial de nueve días no solamente fue un éxito que concluyó con la abrogación de la ley tres ochenta y seis, sino que no fue convocado por el Comité Pro Santa Cruz, sino que fue apoyado por el Comité Pro Santa Cruz. Ya estamos acostumbrados a este tipo de bravuconadas, si se quiere decir así o si se quiere entender así, porque todos los días lo amenazan al presidente con procesos y todos los días amenazan a cualquiera que quiera apoyarlo con procesos, pero debe entender la ministra, que no sé quién es la verdad en este momento, que pues tiene que respetar el derecho a la protesta y sobre todo tiene que emprender los miembros del movimiento socialismo a respetar al pueblo cruceño y a respetar a Santa Cruz. Ayer escuchábamos en su... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.